A un mes del comienzo de la vacuna de la influencia en la región del Maule, alcanza una cobertura del 63,8%. Aún faltan aproximadamente 3.000 personas. Asimismo, la vacuna estará disponible hasta el mes de junio. Cabe señalar que un mes de la campaña, las comunas con menos cobertura son Maule, Longadí, San Clemente y Río Claro, esta última donde se realizó el reforzamiento. Es importante recordar que el grupo de mayor riesgo son las embarazadas a partir de las 13 semanas de gestación, enfermos crónicos, mayores de 65 años y menores entre 6 meses y 5 años. Además, las vacunas se pueden encontrar en el sistema de salud primaria para los prioritarios y en el sistema de salud privado y farmacias para quienes no son prioridad. Este lunes comenzó a regir la exigencia de una visa consular de turismo simple para los ciudadanos haitianos. Esta es una de las visas anunciadas por el gobierno durante la semana pasada, donde el presidente Piñera firmó el proyecto de ley de nueva migración con cambios a la actual normativa. Esta visa contempla el derecho a ingreso y permanencia en Chile por un periodo máximo de 30 días. A todo ciudadano haitiano que desee ingresar al país con fines de recreación, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios, familiares, religiosos u otros similares, sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas. Además, desde hoy se debe solicitar en el consulado chileno en Caracas y otorgará un permiso de residencia temporal por un año, prorrogable por una vez y que posibilita luego pedir la residencia definitiva, la visa de responsabilidad democrática para inmigrantes venezolanos. El Ministerio de Obras Públicas informó que existen retrasos en proyectos que vienen del gobierno anterior, como Américo Vespucio, Oriente 1 y El Camino de la Fruta, por mencionar algunos de esta manera. A nivel nacional existen 1.037 obras no concesionadas, de esas 665 se encuentran en ejecución, pero del total de las obras en ejecución, 229 ya deberían estar terminadas. Dentro de los motivos de la demora son de diseño, permisos ambientales o permisos por parte del Consejo de Monumentos Nacionales por Hallazgos Arqueológicos. La cartera trabaja orientada en mejorar la eficiencia y seguridad de la carretera, reimpulsar las concesiones, visitar las 8 carreteras cuyos contratos vencen entre el 2018 y 2022, estudiar una ampliación de metro vía concesiones y modernizar la infraestructura ferroviaria.